En la caja de comentarios siempre me preguntan, Hakashi, ¿por qué no haces un what if? Es decir, un ¿qué hubiera pasado si Erwin recibía el suero del titán colosal en vez de Armin Arleth? En este video no analizaremos lo que ocurrió después, sino que analizaremos al autor Hajime Siyama y en qué personajes específicamente basa a Levi y Erwin Smith, para deducir si el retumbar de la tierra hubiese ocurrido o no, ya que muchos piensan que el comandante hubiese hecho un gran cambio. Pero la respuesta está curiosamente en la obra en la que Hajime Siyama ha basado tanto a Levi como al gran comandante Erwin Smith, por lo que habrá que analizarlo de una forma un poco más objetiva y quizás menos fantasiosa con respecto a lo que ha ocurrido en la trama. Comencemos. Comencemos por el principio. Levi está basado en el famoso personaje de Rorschach, del cómic The Watchmen. Para el momento del suero, él está manchado con la sangre de los titanes transformados por Sik y de la propia sangre del titán bestial, emulando las manchas de Rorschach. Como hemos explicado en el canal que te voy a dejar el video para que lo veas de forma extendida, las manchas de Rorschach son una prueba psicológica en la que al paciente se le pide identificar qué es lo que ve en las manchas, y en base a sus respuestas, la persona que está aplicando el test interpretará la psique del ser humano. Más allá de las similitudes físicas, la historia de Walter Kovacs, la persona detrás de Rorschach y Levi, son bastante similares, sobre todo con su trama de origen, es decir, tener una madre que se dedicaba a la prostitución, como era el caso de la madre de Walter Kovacs, y también, como el caso de Kushel Ackerman, la hermana menor de Kenny, la cual trabajaba en los burdeles de la ciudad subterránea, el peor lugar para vivir dentro de las murallas, donde no llegaba ni la luz del sol ni se podía ver el cielo. En declaraciones oficiales, es decir, la Vesat Tsu Shonen Magazine entre el 2013 y 2014, Isa Llama declaró que Levi está basado físicamente, es decir, en diseño, en el personaje de Rorschach. Esto lo podemos identificar por cómo lleva un pañuelo, siendo esa la respuesta del mangaka. El pañuelo es un honor al personaje de Rorschach, que es muy querido por mucha comunidad mundial, desde David Bowie, que se ofreció para darle vida en una versión live action que nunca llegó a ocurrir, hasta nuestro mangaka Isa Llama, por lo que este personaje es muy popular, y si no has leído ningún cómic, sería bueno que te des la oportunidad de leer Watchmen. Ahora, ¿qué tiene que ver con el comandante Erwin y la decisión del suero? Pues si te fijas, Erwin Smith comparte muchas similitudes físicas con el personaje de Ozymandias, o Ozymandias, como le quieras decir. Quizás sea sorpresa para muchos, pero para aquellos que aún no quieran leer el cómic, mucho cuidado que revelaré el final, que a su vez también tiene mucha relación con lo que sería el retumbar de la Tierra. Ozymandias tiene como objetivo traer la paz mundial, y para ello hace que todas las naciones del mundo, en este caso como la historia se ubica en los 80s, la Guerra Fría tenga que terminar eliminando la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia. ¿Y cómo? Dándoles un enemigo en común, trayendo un pulpo calamar gigante de otra dimensión para que todas las naciones del mundo se teman las unas a las otras, teniendo en cuenta que ahora hay vigilantes del otro lado de esta dimensión observando al ser humano. Es así como trae la paz mundial al menos por 30 años. Para ello, sacrifica a millones de personas, sin importarle nada. Es más, lo celebra y hace alusión al nudo gordiano de Alejandro Magno, de quien es fan el propio Ozymandias. Y Zayama claramente basó muchas de las ideas de la conclusión de la obra, y en específico la destrucción del mundo por el retumbar en el plan de Ozymandias para traer la paz mundial. Por lo que respondiendo a la pregunta, no, nada hubiese cambiado. El retumbar de la Tierra hubiese ocurrido igual por el mero simbolismo que acarrea Ozymandias con el físico de Erwin Smith. De hecho, hasta su escena parado en una pila de cadáveres similares a Griffith al momento de sacrificar a toda la banda del halcón, es una similitud con cómo quedan apilados todos los cuerpos de los sacrificados por Ozymandias para traer la paz mundial y convertirse en el salvador de la humanidad. Siendo precisamente el adjetivo que Eren le proporciona a su amigo Armin, que él es quien salvará a la humanidad, que no será ni el comandante ni él mismo, será el propio Armin. Algo que terminará teniendo mucho peso en el final de la obra, ya que el plan final de Eren es limpiar el nombre de Eldia y de sus compañeros específicamente. Para ello, se convierte en el único enemigo, es decir, el único perpetuador del retumbar de la Tierra y la destrucción del planeta. Sus amigos son orillados a detenerle y convertirse en los héroes y salvadores de la humanidad, como se puede ver en la temporada final. Lo que termina creando un poco de dificultad al asimilar la idea es el hecho de que Erwin tenía la esperanza de que existiesen humanos más allá de la muralla, porque su padre tenía la teoría, además de que se lo había compartido cuando niño, que los libros del rey estaban hasta cierto punto viciados, sentenciando que no existían humanos del otro lado del muro, y que esto convenía a las agendas de la muralla. Además de haber experimentado como su padre fue silenciado, es decir, asesinado por la policía militar, por divulgar esta información, o al menos Erwin por divulgarla de forma irresponsable, ya que era un tabú bastante fuerte. El voto de renuncia a la batalla había eliminado estas memorias de todo Eldia, siendo una habilidad del titán fundador. Cuando Levi toma la decisión, como dijimos, está manchado con la sangre de los titanes, que se asemeja a las manchas de la máscara de Rorschach. Al contrario del cómic, Rorschach está enemistado con osimandias por su plan de salvar a la humanidad, no lo considera un salvador tal cual, siendo esa la razón de su muerte, y que tengan que también matarle al final del cómic. Ya que Rorschach no estaba de acuerdo con el holocausto que trajo la aparición de este ser de otra dimensión. Era el único que estaba en contra de ellos. En el caso de Levi, este pensaba que Erwin sería el salvador de la raza humana, pero que también estaba esclavizado a través de esa idea de lo que había al otro lado de la muralla, si existían humanos. Por lo que teniendo un momento de revelación a través del vínculo Ackerman que se crea entre aquellos que son parte de este plan relacionado directamente al origen de los titanes y al fundador, es que decide que el comandante debe descansar, ya no debe convertirse en un demonio aún peor. Ya que así lo describía Fludge Fluster, quien le salvó de la agonía de la muerte, describiendo que Erwin era el demonio capaz de detener al enemigo al otro lado del muro, aunque éste encontraría al mismo demonio en Eren Jaeger. Pero esa es mi respuesta, si Erwin hubiese tenido al poder del titán colosal, nada hubiese cambiado, las cosas hubiesen tenido el mismo rumbo. Se me hace un poco evidente si has leído las inspiraciones de Isayama, que no son únicamente Watchmen, sino varios elementos de la cultura popular y sobre todo algunas series americanas como él mismo ha declarado, como lo sería Juego de Tronos, entre muchas otras. Déjame en la caja de comentarios, ¿qué es lo que tú crees hubiese ocurrido? ¿Erwin hubiese evitado el retombar de la tierra? Ahora que conoces en qué personajes se basan, ahora conoces la conclusión que inspiró a Isayama y a muchísimos artistas a crear sus historias, a romper reglas. Breaking Bad, Lost, entre otras, se han inspirado de esta novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons. Te la recomiendo ampliamente para salir del nicho de anime y conocer un poco más otras narrativas y también la influencia de estas en mucho de lo que ves. Gracias por llegar al final del video, te agradezco mucho, suscríbete al canal y por favor déjame tus pensamientos que me encantaría leer qué es lo que tú crees.